Quiero hablarles a todos ustedes que están ahí del otro lado, que nos siguen todas las noches. Ustedes saben que la trasnoche paranormal volvió, que volvimos el año pasado, el 2019, y estamos en nuestra propia radio, Bebana Radio. Somos una radio nativa digital, no hay dial. Directamente busca, por ejemplo, en internet www.bebana.com y ahí nos podés escuchar en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Argentina, www.bebana.com, ahí nos escuchás en vivo. Pero también nos podés escuchar en Spotify. Toda la temporada 2019 de la trasnoche paranormal está gratis y liberada en Spotify. Te podés meter ahora, buscás trasnoche paranormal en Spotify y tenés toda la temporada del año pasado. Los programas en vivo también los podés escuchar en nuestra propia app, que es gratuita, Bebana Radio. Descargate la app desde App Store o Google Play. Bebana Radio, con velarga las dos veces, la radio del gatito, el logo que tienen atrás mío. Bebana Radio, buscanos en App Store o Google Play. Descargate la app de lunes a viernes 9 de la noche, hora de Argentina. Podés escuchar trasnoche paranormal en vivo. Pero también los programas los subimos a nuestra plataforma, Bebana Radio. También los subimos a Spotify y a YouTube, donde quizás estás viendo ahora este programa, lo vas a escuchar o vas a escuchar la historia central. Yo quiero agradecerles a todos los que nos siguen por todas las redes sociales y quiero pedirles que nos ayuden a seguir al aire. Somos una radio totalmente independiente, un proyecto de programa totalmente autogestionado. No tenemos subvención privada ni estatal. Nos mantenemos solos. Por eso es muy importante que te suscribas a Bebana Radio y nos ayudes a poder seguir al aire, a seguir generando este contenido. ¿Cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos argentinos por mes. 150 pesos argentinos por mes, algo así como un dólar y medio, ¿ok? Un dólar y medio es lo que cuesta la suscripción para los amigos del exterior por mes. Y con esa membresía reciben una clave que les llega al correo electrónico. Y con esa clave pueden loguearse en bebanaradio.com y escuchar los programas completos de Trasnoche Paranormal en cualquier horario. Somos como Netflix, pero de la radio. Podés descargarte los programas completos en MP3 en alta calidad para coleccionarlos, para guardarlos, para escucharnos sin internet, para guardarlos en un pendrive, en una compo, en un teléfono y escucharnos cuando quieras, ¿ok? Todo por suscribirse. Ya te podés suscribir ahora mismo para apoyarnos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. En efectivo, podés suscribirte a través de Mercado Pago, de Rappi Pago, de Pago Fácil, locales de Argentina. Podés suscribirte con una transferencia bancaria. Si vivís en otro país, te podés suscribir por PayPal o por Western Union. Hacé tu aporte, tu aporte bebanero, tu ayuda bebanera. Te voy a dar una idea. Podés entrar ahora mismo a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir y suscribirte. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir y suscribirte a Bebanaradio. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. Si no, me envías un mensaje privado en cualquiera de mis redes sociales. En Twitter, en arroba Héctor Locutor. Mandame un DM, Héctor. Quiero suscribirme. Si me seguís en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Mandame un mensaje privado por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Héctor, quiero suscribirme. Si no, enviame un WhatsApp. Te diga Héctor, quiero suscribirme a Bebanar al número 11 27 84 107 3. Repito, 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme a Bebanaradio. Te voy a dejar un código. Atención. Los que quieran hacer una recarga bebanera en Argentina. Una recarga bebanera. Este aplauso es para ustedes. Donación o recarga bebanera del monto que vos quieras, ok. Donación o recarga bebanera del monto que quieras. Nos ayuda un montón a poder seguir al aire y a costear todos los gastos operativos que tiene Bebanaradio. Donación bebanera. Tenés que ir a un rapipago o a un pago fácil en cualquier horario y le decís un código. Quiero ingresar dinero a este código, ok. Podés aportar desde 50 pesos argentinos lo que quieras, bien. Recarga bebanera. Vas con este código al rapipago o al pago fácil. El código ya está subido. Si vas a mi cuenta, a la cuenta de WhatsApp de Bebana, al 11 27 84 173, la foto de perfil del WhatsApp de Bebana es el código de recarga bebanero. Te lo podés descargar y con ese código en el teléfono vas al rapipago o pago fácil. Le decís al cajero, quiero recargar a este código 50 pesos, 100 pesos o lo que fuere y ya nos llega a nosotros, bien. Gracias. El código es 63742. Agéndalo. 63742. 514 08. Repito, el código de recarga bebanero es 63742. 514 08. Agéndalo. 63742. 514 08. Si alguien no llegó a anotarlo, métete en el WhatsApp de Bebana en el 11 27 84 173 y ahí tenés la foto de perfil. Descargátela, tenés el código de recarga bebanero. Guardártelo y con eso vas al rapipago o pago fácil y haces tu donación, tu aporte bebanero. Si estás mirando esto en Facebook Live o en YouTube, acá abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte y apoyar a Bebana Radio. Gracias por eso. Aquí abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte y apoyarnos. Y si estás en YouTube, suscríbete a mi canal, dale me gusta, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Este aplauso es para ustedes. Gracias de todo corazón. Esta es la historia real de... El atardecer de las bestias. En primera persona. Parménides Zabat sostiene orgulloso sus 82 años. Nació en Almagro, Buenos Aires. Sus padres, expatriados atenienses, habían llegado en la primera oleada migratoria griega, informal y poco conocida en estadísticas, antes del año 1924. Hoy reside circunstancialmente en Colonia Carolla, Córdoba. No le molesta contarnos su historia, su impresionante experiencia directa con la licantropía, testigo directo de la presunta transformación de un hombre, el lobo. Los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de 1953. Yo tenía 16 años y solía acompañar a mi padre en el rastrojero de primera generación que teníamos. Un arma toste que, orgullosamente, usábamos para los menesteres camperos. El anciano habla con lenguaje muy fino y medido. A la usanza cordobesa. Toma mate y, luego de convidarme, lava discretamente la bombilla con un chorrito de agua caliente que tira al piso en su casa carollense. Eran tiempos de grandes emprendimientos y nos habíamos mudado con mi familia desde Junín a Bahía Blanca. Allí, mi papá oficiaba de Matarife en algunos campos cerca de Aldea Romana. Sin embargo, la administración de uno cercano a la estación de Calderón era lo que nos llevaba diariamente y luego de hacer compras en Bahía Blanca a buscar el correo en Punta Alta, tomando la ruta a Puerto Militar. Clara alusión al camino viejo a Punta Alta, huella que hoy ya asfaltada cruza por detrás del barrio privado de Pago Chico, en el límite distrital de Coronel Rosales. Solíamos encontrar un montón de conscriptos en el camino, continúa el relato Don Zabat. Algunos, en sus días francos, generalmente los fines de semana, agarraban algún rebusque en White. Otros caminaban a Bahía para la estación de trenes, como fuere. Ese camino era transitado, y tanto de ida como de vuelta, la caja del rastrojero solía albergar a los que, haciendo dedo, nos proponían que los acercásemos unos kilómetros de uno o de otro sentido. Don Parménides refiere puntualmente a una de esas tantas tardes en la inmensidad, en las que, acompañando a su padre por la ruta polvorienta, un bache del camino, hizo trastabillar el vehículo. Definitivamente, en los años 50, las rutas eran imposibles de transitar después de una lluvia copiosa. Días antes, habíamos tenido una semana de grandes chaparrones aislados en la zona. Lo cierto es que el camino estaba intransitable. Como ni siquiera era de ripio, solíamos encajarnos. En esa oportunidad, una zanja de casi medio metro golpeó el chasis, y tuvimos que esperar el auxilio de algún buen samaritano. Era la media tarde de un sábado, y tengo ese recuerdo porque mi padre preparaba un oficio religioso para el otro día. Como no había iglesias ortodoxas en la zona, nos juntábamos entre familias de la comunidad griega en el campo, y un presbítero que iba un domingo cada tanto, oficiaba un servicio. Ese día, coincidía con los preparativos para el encuentro, y ya anochecía, sin poder llegar a destino. El anciano hace una pausa, frota sus sienes con denuedo, y retoma con un cambio de voz. Parece estar reviviendo esas horas, que lo marcaron para siempre. Recuerdo que la resolana de la media tarde nos había encandilado con persistencia. Acostumbrados los ojos a esa ceguera complaciente, no vimos que de frente, un hombre con sombrero de ala ancha, mala traza, y andar cansino, se nos acercaba, con una reverencia pequeña, que denotaba simpleza, condición servil y buena educación. El individuo, cobrizo y haindiado, no sonreía, quitándose el sombrero. Se identificó como Eugenio Tolava Roldán, de Quebrachal, y por su aspecto desgreñado, podía inferirse que el hombre del norte no tenía que ver necesariamente con la armada. parecía de una estampa foránea, anacrónica, un ciudadano de la nada, arrancado de un ingenio salteño y transportado a esa ruta imprecisa. Respiraba agitadamente, y mientras charlaba con el padre de Parménides, con Don Sibran Zabat, tomaba dos hojas de coca de su pequeña alforja, una de las tantas que colgaba de su cuello y espalda, y las colocaba en su boca. Ayudó a Don Sibran a sacar el auto de la zanja, simplemente apelando a su fuerza. Parménides, sentado sobre una piedra del camino, vio como el forastero, después de recibir pacientemente la explicación de su padre, tomaba posición frente a la rueda hundida, y solo apelando a sus brazos descomunales, levantaba el esquinero hundido, moviendo al rastrojero a la senda. Ahora, muy agradecido, Don Sibran encendió el motor, y sacó un par de cigarros del interior del bolsillo de su saco, convidó uno al quebrachaleño, quien agradecido, lo fumó con notable placer. Nunca hablé con mi padre acerca de los hechos, refiere Don Parménides, sin reparos, y con una ronquera que indica cierto grado de nostalgia y dolor. Sin dudas, fue una de las grandes deudas, tanto para con mi vida, con mi niñez. Mi padre nunca compartió con nadie de la familia la charla de esa jornada, ni siquiera después del horror que vivimos. Caí a la tarde en la extensión campera cuando los tres subieron al vehículo. Don Sibran se ofreció a llevar al hombre del norte en gratitud un par de leguas. Lo extraño del pasajero, para los ojos del joven Parménides, era el profundo hedor a estiércol que emanaba. Ya lo había notado de lejos cuando hablaba con su padre, y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja del rastrojero, sentía que el olor se había intensificado. O quizás era hedor a faena del campo. Definitivamente no parecía un olor a heces específico, o a prolongada sudoración corporal, producto de la falta de aseo. Había algo muy raro en él. En un momento del derrotero, a diez o quince minutos de andar, visiblemente descompuesto, el extraño hombre golpeó la ventanilla desde afuera. Como si fuera un llamado antiguo, Don Sibran paró la camioneta y tomó la escopeta que llevaba a su lado en la cabina. Siempre a los pies suyos y de Parménides. Ayudó al norteño a bajar de la caja, y Parménides advirtió que éste había cambiado notablemente de semblante y que inesperadamente lagrimeaba, visiblemente afectado. Se miraron a los ojos, el griego y el salteño, cada uno heraldo de tierras lejanas, unidos por los intrincados caminos del universo, sin saber, hasta ese mágico momento, cuál era la enseñanza para ambos. En esos instantes de zozobra del día, la luna enorme y radiante emergió, llena desde la mística de un profundo oriente magnético. Eugenio Tolava Roldán, temblando afiebrado, se alejó unos pasos y saltó como enloquecido hacia el campo abierto. Esos momentos parecieron interminables. Antes de que su cuerpo toque el suelo, Sibran notó que al extraño vagabundo se le habían deslocado dos de las articulaciones de los brazos. El tiempo, esa certidumbre de horror imparable, se congeló en la impresión de los incautos testigos. Sobre la maleza oscura, lo vieron caer pesado y también oyeron la enfermiza proyección gutural que hizo callar a la naturaleza. Un aullido imposible. Parménides, detrás del vidrio y sin dar crédito a sus ojos, comprobó como desde el cuello del norteño, desde la espalda, comenzó a brotar un vapor denso, al tiempo que una película oscura emergía de los poros. Era vellosidad. Eugenio Tolaba Roldán, el hombre cuyos ancestros originarios adoraban a la naturaleza, sucumbía ante ésta. Estiró con profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro, que comenzaba a sobresalir, se retraía violentamente entre chasquidos óseos tras el cuello que ya había empezado a cortarse. Sin lugar a dudas, el anónimo y noble campesino comenzaba una vez más a sufrir una horrorosa transformación. La deformación expresaba una escena grotesca. Por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba un lobo y para cuando el maxilar se redujo, se afinó y alargó, el cuello robusto en pelaje se agitó en la sombra del crepúsculo. Sibran Zabat, hombre fuerte, cayó de rodillas rodeando el rastrojero, llorando, temblaba y apuntaba vehementemente hacia la criatura. Con la osatura aún deficiente, girones de piel y ropa y zafarrancho en los utensilios donde había carne y sangre humana, se hirió, doloroso y fatal, un lobo de proporciones dantescas. Respirando con dificultad, tomando aire con insigne proyección bestial, la criatura caminó lento, cuadrúpeda, cauta y señorial hacia Sibran. El griego desencajado pero firme le gritó que se detenga y Parménides, empañando el vidrio de atrás, moqueando y con el corazón desbocado en el pecho, vio fatalmente al lobo, mostrar las hileras de dientes. Tras instantes eternos, el lobo que había sido hombre, bajó la cabeza, no sin sostener la mirada de quien le apuntaba. Con terror y lástima a la vez, Parménides contaría tantos años después que la mansedumbre de su padre vislumbró detrás de la armadura diabólica los ojos del chaco salteño de tardes descalzas, de pobreza extrema y bondad, de pavura e incertidumbre, invitándolo a la piedad. Un lejano pero preciso ulular rompió la escena incauta, la brisa del sur y la noche eniesta dilapidaron certezas. El lobo, que también era hombre, que seguía haciéndolo debajo de la piel sin preámbulos, miró hacia el sudoeste y movió su inmensa musculatura en silencio, comenzando a andar hacia la puesta del sol, percibiendo la pulsión selenita creciente, mientras Ibrán bajaba el arma y lo observaba partir. A veinte pasos, tal vez de hombre, no de lobo, la bestia lunar volvió bruces hacia el griego y se vieron por última vez, antes de perderse en la maleza. A la mañana siguiente, los peones hablaban de ganado desmembrado a unas pocas leguas de sangre por doquier, pero también de un lobo, de un huecufe, así decía la peonada, que habían acribillado a balazos después de ungir armas con agua bendita cerca de la zona de baterías. La ceremonia religiosa ortodoxa se realizó según los deseos de Ibrán, quien a diferencia de otras oportunidades, abrazó a su hijo en todo momento, durante el culto. ¡Qué ironía! Nacer hombre, morir lobo, a manos de hombres que disparan armas de hombres como si fuesen lobos. ¡Esta historia es real! Escrita por Fernando Quiroga ¡Para!